pero que estamos dispuestos todos en un eslabón para potencializar los beneficios que ustedes merecen. El hecho de saber que el agua, que el predial, que las licencias, que las cuestiones médicas y que además la parte de diversificación en espacios públicos de nuestro municipio los ponga a su disposición con todo este cúmulo de descuentos hacen que sea una realidad el convenio en las acciones que encaminó este instituto. Para nosotros es importante porque en las reglas de operación del programa Pensión Guerrero correspondiente este año siempre tipificaban el apoyo económico que por cierto hay que destacar que gracias al decidido apoyo del gobernador, del secretario de Finanzas y de la secretaria al día de hoy no se tiene pendiente el menú de pago. Ustedes han estado cobrando oportunamente porque han sido nuestra prioridad. Sin embargo, en las reglas de operación del programa nos propusimos a través de este eje del guerrero socialmente comprometido y con las acciones de la licenciada Mara en el instituto a que potencializáramos los beneficios aunque no tuviéramos dinero. Tal es el caso de los convenios que se suscribieron con notarios para sus testamentos y otros traslados de dominio y este muy importante que hacen hincapié en las reglas de operación en otros componentes en el de su salud física, en el de su recreación y su cultura, en el del apoyo económico y sobre todo estamos trabajando para poder concluir con una especialización en geriatría y gerontología especialistas adecuados a su edad, a su persona y a su sector tan vulnerables.